1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y para que todo lo sabía Para Tomás Es para todo con una línea de Tomás Pero cuando Yo soy Nick y Cael Si, Sonic, metal, Sonic JP y todos los personajes De Tomás ¿Y para qué Esto Mi hijo Sonic Mi hijo Sonic En la cadera para se hace Lo sabía Para Tomás Para Tomás Para Tomás Para Tomás Para Tomás Para Tomás 1, 2, 3, 4 Y para Tomás Aparte se sabe Solo reclita Si es Y le a tus amigos Conocer Pero cuando Pero no es Una pata de Tomás Pero si Pero cuando Si se Que es rico Esta fiesta Casi termina Y para La escopeta Y Mario Kart Si ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Esta fiesta Ha terminado Chao ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas?